volvemos a fútbol picante Puebla se ha aferrado ya lo decías tú Héctor a ese uno a cero que encuentra con el penalti y después dijo a ver quién me saca este resultado ¿No? Yo hago el gol y ahí se arregla yo meto el camión atrás y ahí se arregla entonces algunos errores que tuvo en la zona defensiva claro que también San Luis hay que reconocer que tuvo muchas oportunidades fue la tónica de todo el torneo Nico Ibañez tuvo cinco goles hoy para meterlo no metió ninguno Mauro Quiroga no solamente no no inició el partido sino que además ya está en la lista de transferibles ya lo van a echar del equipo seis meses solamente duró en este equipo Necaxa lo vendió muy bien vendido al San Luis y con San Luis no resultó el campeón goleador del torneo pasado no resultó nada en este equipo entonces pues San Luis fue la lo que fue todo el torneo un desastre también hoy doce derrotas en el torneo doce de diecisiete partidos imagínate nada más lo que fue la temporada del San Luis terriblemente vergonzosa para ellos y el Puebla aferrado a eso venía de cuatro derrotas seguidas se encontró en el camino un cheque al portador llamado Atlas le gana el partido el penalti de santiormeño hoy penalti de santiormeño y con eso el Puebla se mete a la liguilla de manera inesperada cuando empezamos a verlo perder que cayó cuatro veces cuatro derrotas seguidas ya ahí pensamos que el Puebla estaba fuera y mira con dos dos victorias en los últimos dos partidos fue suficiente para meterse a la liguilla sí increíble veíamos algunos escenarios hoy está en el lugar once el sistema si Toluca suma puntos en su partido contra León va a dejar a Puebla en el último lugar del lugar en el lugar número doce entre las posibles combinaciones eliminados ya entonces Juárez más Atlanta y Juana Atlas Querétaro y San Luis el equipo de caballero ya decíamos es el último en sumarse a esa lista se vale no también Pietra es decir criticamos a lo de Reynoso y además oye da la sensación de que San Luis en algún momento le sacaba el empate y lo dejaba fuera pero no lo hizo y pues se vale también jugar así sí sí no lo hizo porque juega contra el peor equipo de la liga porque juega contra un equipo que teniendo poder ofensivo en el papel no funcionó en todo el torneo fue un verdadero desastre al grado de que pues ya le dieron las gracias a su técnico contratan a otro que no sabemos ni qué va a pasar es un desastre el San Luis y eso lo aprovechó el equipo de Puebla para meterse entre los doce o sea mediocre temporada pero pues es lo que permite nuestro torneo no cómo o qué te ha parecido Mario hasta ahora en la fase regular Puebla y cómo lo ves para repechar bueno va va a competir pero lo de hoy fue tremendo lo de Puebla es decir Puebla hoy se encontró con un penal perdón buen penal pero San Luis por ejemplo no sabías con quién iba a jugar cómo iba a jugar cambió de posiciones y no sé Puebla calificó yo creo que ganó el partido de la calificación fue contra el Atlas el Atlas fue un buen partido y ganó bien de visita aunque a Héctor no le gusta el Atlas fue un partido difícil el cual encaró el Puebla bueno de momento insistimos esto solamente de momento el repechaje se jugaría así Rayado recibiría a Toluca Tigres sería local ante Puebla Pachuca contra Necaxa Chivas ante Santos todo esto puede cambiar radicalmente porque básicamente todos los partidos que se van a jugar el fin de semana van a tener implicaciones en cómo se puedan terminar de acomodar los equipos de momento ese es el panorama tuvo en la temporada partidos Rafa el equipo de Reynoso en donde defendió con con dientes apretados y era difícil generarle ocasiones hoy creo que San Luis sin embargo termina teniendo algunas pero Puebla cuando se lo propone puede ser un equipo complicado para enfrentar no sí pero me parece que no está como para espantar a nadie o sea dentro de lo que ya sabemos que y sobre todo el fútbol mexicano que de repente se presenta acorde a la a la a la irregularidad falta de 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 regularidad de los hips hay una irregularidad notable puede pasar y por supuesto que si repasamos los resultados del torneo no dejamos de encontrar sorpresas se pueden dar en esta fase pero los equipos conscientes ya después de trabajar durante todo un torneo sin interrupciones y sorteando ciertas dificultades que han sido para todos pero los equipos que están metidos en la parte alta de la tabla yo creo que en lo absoluto les puede inquietar que el Puebla se meta o que el Toluca se meta o si se hubiera metido Juárez con todo respeto para esos equipos yo creo que terminan por ser comparsas ya en esta fase que va a arrancar que es la de Liguillo volvemos contigo Felipe para hablar del trabajo en Puebla de Marco Antonio Ortiz que te ha parecido fíjate que a mí me parece que Marco Ortiz puede ser el mejor árbitro de México en poco tiempo tiene muchas cualidades muchos recursos arbitrales pero yo no sé qué se necesita para que señalen un penal hoy me parece que se le escapa un penal a favor de Puebla afortunadamente gana Puebla y y no hay necesidad pero estos jalones que le meten al número 17 o sea lo jalan desde antes desde antes que que el balón se ponga en juego el balón se pone en juego y lo siguen abrazando lo derriban y no sancionan penal o sea yo no entiendo este bien señalado porque hay un jalón de playera lo agarra de frente pero está bien señalado lo que no me entiendo es porque los jugadores de San Luis protestan una jugada tan clara sí porque el jalón existe pero si esa irregularidad que el arbitraje mexicano ha tenido desde hace tiempo con las situaciones dentro del área penal sigue siendo muy notoria ojalá y en la liguilla mejoren o que el bar les ayude porque para mí esta jugada era un penal muy claro la primera que pasamos era un penal muy claro el otro lo sanciona pero deja de sancionar uno te repito corre con suerte porque gana Puebla pero cómo hubiera repercutido esa jugada si Puebla no hubiera ganado. Sí claro en fin a ver qué pasa el fin de semana y ojalá la cosa vaya mejor abrazo Felipe gracias buenas noches saludos a todos buenas noches nosotros seguimos en fútbol picante hacemos pausa y volvemos ya para meternos a los partidos del fin de semana particularmente al de mañana por la noche ese Cruz Azul Pumas tenemos el plan para hacerlo está en nuestras manos a buscar ese objetivo te digo cuando tú no tienes miedo en fracasar entonces el único objetivo que está delante de ti es la gloria vamos a權 Fabián Fights a la ¡Gracias!